Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de ASP.NET 4.0 utilizando MySQL, creado en www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces habíamos quedado acá en nuestro formulario, nuestro web form, default ASPX, y habíamos colocado lo que eran los campos que íbamos a visualizar de nuestra tabla. Si nos vamos acá a la tablita, podemos ver empleados, vamos a darle doble clic y tenemos nombres, apellidos, dirección, teléfono y correo. Que lo añadimos últimamente. Vamos a visualizar entonces esos datos acá. Sería nombres, apellidos, dirección, teléfono y correo. Vamos entonces aquí con un control label. Aquí en control label, nombre o nombres, apellidos, dirección, 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 Teléfono. y correo. Muy bien, entonces acá vamos a colocarle unos textbox y ya luego le colocamos nombre. Vamos a pasarlo allí mientras tanto. Muy bien. Entonces este sería txtnombres txt apellidos txt dirección txt teléfonos txt correo. Vamos a colocarle a dirección un bit mayor. Vamos a colocarle 200 al igual teléfono lo podemos dejar así pero correo sí 200 vamos a ver el código fuente aquí tenemos btn guardar txt correo. correo. Muy bien. Es como que lo hubiéramos incrustado directamente también desde el código fuente lo hubiéramos pasado para acá. bien. Vamos a hacer doble clic aquí en guardar. Este código lo vamos a utilizar luego. Acá al de guardar. Mientras nos vamos a añadir una clase vamos a añadir un new item en este caso una clase que vamos a llamar que vamos a llamar empleado dao que es donde vamos a colocar las referencias al código y entonces acá colocaríamos un using mysql punto data epa punto data punto mysql client exactamente entonces con esto ya tenemos acceso a lo que es o a lo que va a ser nuestra clase que vamos a comenzar a construir en el video número 5 de este curso cibernauta directamente aquí en empleado dao nos veremos en el video número 5 de este curso cibernauta un abrazo y hasta entonces nos comentamos no no ni 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 ni